Música Las calles y un montón, persinen la primera venta, las calles están repletas, incluso el triciclo afilante llamado Perú. Música Los vistos están repletos, la gente se apresta a trabajar, obreros empleados, doctor enfermera y su capitán. Van mirando su reloj, mientras el micro lucero, impulsa esos pistones llamados Perú. Música 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 Todos a la cima, todos quieren llegar, no importa el camino, todos van a llegar a la cima. Música Música El pobre es el rico, el rico es el rey, el rey es la gloria, la gloria y no para la resurrección. Música 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 Lo vamos a gastar para repegar. Algo para conquistarte, horas para generarte, y vida para vivirla junto a ti. Algo para conquistarte, horas para generarte, y vida para vivirla junto a ti. Algo para conquistarte, horas para generarte, y vida para vivirla junto a ti. Algo para conquistarte, horas para generarte, y vida para vivirla junto a ti. Algo para conquistarte, horas para generarte, y vida para vivirla junto a ti.